Estamos en comunicación con Daniel Arroyo, que conoce bien a Sergio Massa, pero que además como diputado hoy participará de la sesión especial en donde va a renunciar a su banca y a la presidencia de la Cámara de Diputados. Hola Daniel, gracias por el contacto. ¿Cómo estás? Muy bien, Hugo. Buenos días y un gran gusto. Igualmente, igualmente. Bueno, contanos la formalidad de hoy. También entiendo que es Cecilia Morola indicada para presidir la Cámara por primera vez una mujer. y después tu opinión sobre lo que se viene en este ministerio que preside más y que vos conoces muy bien al ex intendente, por decir, uno de los cargos que tuvo. Sí, hoy a las 2 de la tarde tenemos una sesión donde efectivamente Sergio Massa va a presentar y se va a aceptar la renuncia como presidente de la Cámara y como diputado y nos corresponde a nosotros, al frente de todos, por ser la primer minoría, propulsar, proponer a quien lo va a reemplazar, que claramente vamos a proponer a Cecilia Morola y no hay duda que va a ser elegida. De modo tal que hoy va a terminar siendo elegida Cecilia Morola como nueva presidente de la Cámara de Diputados. Yo tengo la mejor de las expectativas respecto de la tarea de Sergio Massa. Sergio Massa es alguien que tiene equipo, tiene equipo económico hace mucho tiempo, tiene un plan, tiene ideas claras respecto de la producción, respecto de cómo bajar la inflación, de cómo vincular la actividad económica argentina con el mundo. Y además me parece que pasa algo que agrega valor y es que el presidente Alberto Fernández tomó una decisión para mí muy correcta y es darle todos los instrumentos. Juntar economía, agricultura, producción, créditos internacionales. Me parece que tenemos una persona con equipo, formada, preparada y todos los instrumentos juntos. El contexto es dificilísimo, la situación es muy complicada, hay mucha gente angustiada, hay mucha gente que la pasa mal. El problema central es la inflación, pero realmente yo soy optimista respecto de lo que viene. Bueno, todos hablan del volumen político, Massa ocupó cargos fundamentales de gestión, pero ahora se encuentra con tal vez el desafío mayor de su carrera, que es un posible ajuste para que las variables económicas empiecen a funcionar, hay que hacer algún recorte. ¿Te parece que el sector más duro de Kinerimo estará dispuesto a acompañarlo con eso, si es que ocurre? Lo que yo creo es que después de la renuncia del ministro Guzmán, mejoró el diálogo claramente dentro de quienes conducen el Frente de Todos. Primero con reuniones entre el presidente y la vicepresidenta, donde se puso en marcha la gestión de Batakis, luego se incorporó Sergio Massa y luego de varias conversaciones y trabajo más articulado, se llegó a este cambio que es más profundo. Yo creo que claramente acá hay un acuerdo general de quienes conducen el Frente de Todos, de que este es el camino. Me parece que hay tres desafíos. Un desafío claro es sostener, equilibrar el tipo de cambio y recuperar reservas. Parece que ahí está la debilidad argentina más fuerte en términos macroeconómicos y eso afecta a la vida cotidiana, porque el que se levantó hoy a la mañana para tomar un colectivo para ir a trabajar, que no tiene cómo comprar dólares, sabe, mirando la tele, que si sube el dólar se le complica la vida. Eso me parece que hay un primer desafío de acumular reservas. Uno segundo, que es el tema de precios, porque acá el problema es el pan a 300 pesos, la leche a 180, el kilo basado a 1.200 pesos. Cómo estabilizar un conjunto de precios de la canasta básica. Y el tercero, recuperar ingresos, porque hoy no llega a fin de mes el que trabaja, el que no trabaja, el que tiene un plan, el que no tiene un plan. Entonces, en esos desafíos que son realmente complejos, me parece que empezar a trabajar con un equipo y con todos los instrumentos juntos da verdaderamente posibilidades. ¿Te imaginás a un Sergio Massa con decisiones propias, con el vía libre que vos estás señalando para ocupar ese espacio? Y a la vez, ¿hay tiempo en esta Argentina con las variables tan desordenadas para los cambios que hay que hacer? ¿Te parece que tendrá esa posibilidad, Massa? Sí, primero, no tengo dudas que está armando su propio equipo, su propio plan y su propia línea de trabajo. De eso no tengo ninguna duda. Y en segundo lugar, sí, en un contexto difícil, a mí me parece que hoy gobernar es dar certeza. No solo darle certezas a los mercados, sino también darle certezas al que labura todos los días y tiene que saber con cuánta plata tiene que ir al almacén, cuánto salen las cosas, cómo hace para llegar al fin de semana. Es compleja la situación, hay mucha angustia, yo recorro los barrios todo el tiempo y la gente está muy preocupada porque aumentan permanentemente los precios, porque se les acomoda la vida. Pero en la medida, y no tengo dudas que no sea así, que Sergio Massa marque un plan y marque un camino, va a haber acompañamiento. Soy una sociedad dispuesta a acompañar, muy preocupada, realmente muy angustiada, pero dispuesta a prepararse y ve un camino y esto va por algún lado y no dudo que va a ser así. Coincido. Y la última, ¿te imaginás cambios estructurales, un gran plan como hizo Aló Cardoso o lo que fue Cabal, lo digo por la dimensión, un mega plan o pequeñas medidas para, como dijís vos, incrementar las reservas, tal vez alguna devaluación o el tipo de cambio, bueno, estos problemas de la macro que impactan en la micro? Sí, no creo que sea tiempo en América Latina para mega planes, me parece, era otro contexto ese. Creo que sí, va a tomar medidas de ir atendiendo esos tres puntos que yo estaba planteando, me parece que ese va a ser el camino. Daniel, gracias por el contacto. Un abrazo grande. Muchas gracias y buenos días. Hasta luego, buenos días. Bueno, mucha información, vamos a analizar con Belén las medidas que se han hecho.